¿Qué pasa con la democracia? No hay duda de que el autoritarismo ha ganado espacios en todo el mundo. Con todo, la democracia ha dado pruebas de tener una gran capacidad de recuperación. Esta compleja y ambigua realidad exige una visión matizada, basada en la evidencia tanto de los problemas de la democracia como de sus éxitos. No debemos limitar el análisis a las tendencias negativas y los nubarrones oscuros, sino también prestar atención a los ejemplos luminosos y a las oportunidades. Es por ello que nuestro informe sobre el estado de la democracia en el mundo importa. Nuestros expertos en todas las regiones han hecho un balance de cómo la democracia está evolucionando en todo el mundo. ¿Cuáles han sido sus hallazgos? La mala noticia es que el autoritarismo se ha vuelto mucho más osado en sus métodos. Claros ejemplos de ello son el golpe militar en Myanmar y el desvío de un vuelo internacional para detener a activistas de la oposición en Bielorrusia. La calidad de la democracia continúa deteriorándose e incluso algunas de las democracias más consolidadas y con mayor población del mundo están retrocediendo visiblemente, entre ellas los Estados Unidos y algunos estados miembros de la Unión Europea. En los países donde las instituciones democráticas son más débiles, las respuestas a la pandemia han sido muy problemáticas para los derechos fundamentales. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Que la sociedad civil está más activa que nunca en el mundo entero. Desde las valientes figuras de la oposición que luchan contra los autócratas en Nicaragua, Myanmar o Bielorrusia, hasta los miles de jóvenes que han tomado las calles para exigir que sus gobiernos tomen en serio el cambio climático. Los periodistas independientes han expuesto comprometedores datos bancarios de muchos líderes políticos. Los tribunales de justicia han exigido a las empresas que tomen medidas contra el calentamiento global. Los gobiernos han celebrado elecciones libres y justas a pesar de la pandemia. Y los parlamentos han demostrado creatividad y efectividad en el desempeño de sus funciones durante esta crisis. La democracia es mucho más resiliente de lo que creen los autócratas. Basados en estos hallazgos e infundiendo nuestro trabajo como un sentido de urgencia, pero también de oportunidad, el informe provee recomendaciones de política pública que ayudarán a los gobiernos y a la sociedad civil a fortalecer la democracia. Los invito a unirse a los esfuerzos de IDEA Internacional y sus Estados miembros para reconstruir la democracia, prevenir amenazas futuras y ayudar a las democracias a cumplir con las expectativas ciudadanas. Nuestro informe es un llamado a revitalizar la democracia. Y el momento de actuar es ahora.